Hola, ¿qué tal? Estás en Cocinilla del Vegano y hoy voy a preparar una salsa de ketchup cruda y vegana. La salsa de ketchup que tomamos habitualmente, la que compramos en el supermercado aunque sea ecológica, lleva glutamato monosódico y otros componentes como azúcar que son bastante perjudiciales. Es mejor prepararla casera. Yo la voy a preparar en este caso cruda, aunque también se puede hacer muy fácilmente cocinada. Voy a utilizar media taza de tomate seco deshidratado. Tengo aquí dátiles, voy a utilizar uno solamente. Una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de salsa de soja, un tomate y una pizquita de canela. En este vaso he puesto a remojar la media taza de tomate deshidratado, de tomate seco y también el dátil. Lo voy a tener 20 minutos y a los 20 minutos ya lo puedo sacar. En un vaso de batidora voy a añadir los tomates ya troceados, el dátil y los tomates hidratados. También voy a echar la pizquita de canela, muy poquita, una cucharada de salsa de soja y por último una cucharada de vinagre de manzana. Todo esto lo voy a triturar muy bien para hacer la salsa. Es recomendable utilizar una batidora potente para hacer el ketchup. Yo me lo voy a poner en hamburguesas y mirad que rápido y que fácil se hace una salsa de ketchup crudo y vegana, muy rica y muy sana. ¡Gracias! ¡Gracias!